El cerro vengo bajando, camino y piedra Traigo enredada en el alma, vida hay una tristeza Traigo enredada en el alma, vida hay una tristeza Me acusa de no quererte, no digas eso Tal vez no comprendas nunca, vida hay porque me alejo Tal vez no comprendas nunca, vida hay porque me alejo Eres mi destino, piedra de camino De un sueño lejano y de lluvia, soy peregrino De un sueño lejano y de lluvia, soy peregrino Por más que la dicha busco Vivo penando Vivo penando Llego cantando Y sin que nadie lo sepa, vida hay, me voy llorando Me voy llorando Es mi destino Pedra de camino Pedra de camino De un sueño lejano y bello Vida hay, me voy llorando Soy peregrino Vivo penando Vivo penando Vivo penando Vivo penando Tampo